En Madre Libertad, su emisora TV Online, presentamos el programa de orientación política Hablando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra, escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, Hablando en Libertad. Hola amigas y amigos, dos vicepresidentes en menos de dos años. Hoy acaba de renunciar la vicepresidenta de la República. La señora Vicuña ha dejado el cargo luego de que se la acusara de haber recibido dinero de asesores. Ella ha dicho que el hecho es lo más normal. Sin embargo, sus detractores dicen que no solamente debía asistir a un juicio político a la asamblea, sino que también se le debe hacer un juicio de carácter penal. En un comienzo se pensó que ella debía pedir simplemente licencia, pero luego el presidente de la República le quitó sus funciones. Y sucedió un hecho similar al que pasó con el señor Jorge Glass. Sin funciones, sin poder, la señora ha optado, la señora Vicuña ha optado por renunciar a tan altas funciones. En su renuncia dice que existe una presión porque buscan el cargo que ella ejercía. Es decir, buscan poder. ¿Hasta qué punto es cierto? Bueno, disculpenme, tengo una larga trayectoria en la vida política de este país. Y eso es más cierto que cualquier verdad de perogruyo. Porque en definitiva, las cosas se mueven por poder. Ustedes me han escuchado decir que para mí la política es similar al palo encebado. Si usted no baja al que está arriba, no tiene ningún premio. El premio tiene el que llega primero. Y si en el palo encebado, que es la política, hay alguien más arriba, hay que bajarlo, pues lógicamente. Se ha dicho, y muchas veces con gran verdad, que en el amor, que en el sexo y en la política, no hay barreras, todo está permitido. Y en este caso, si le encuentran una debilidad a una de las personas, la aprovechan para poder bajarlo, bajarla, y ellos están en ese lugar. Ahora la pelea viene por quien la reemplaza. ¿Quién será el escogido o la escogida para este cargo? Ya se barajan nombres. En los corrillos políticos se sabe los interesados que hay. Algunos, sin ningún mérito, sin ningún mérito, simple y llanamente, quieren poder. Tienen poder económico muchas veces y quieren poder político. ¿Hasta qué punto lo lograrán? ¿Hasta qué punto el señor Lenín Moreno apuntalará bien a su gobierno? ¿Le dará ese peso político que tanto le hace falta? Porque el señor Lenín Moreno no tenemos que reconocerlo. Podrá haber obrado bien en ciertas cosas, pero le falta a su gobierno un peso político específico. ¿Sigue gobernando? En la mayoría de los casos con ilustres desconocidos, con personas que no tienen ni le dan el peso político que necesita su gobierno. Hay muchos que dicen que es tan débil que tiene que negociar con Raimundo y con todo el mundo. Yo digo que con quienes tiene que negociar son los que tienen la otra contraparte del poder. En este caso, los legisladores, en este caso, el Consejo Este de Participación Ciudadana, esos son los que tienen el poder, esos son los que pueden muñequear. Con ellos es que tienen que negociar. Y en esa negociación hay que ser muy hábil. Porque a la hora de la hora, estos zorros de la política, estos zorros del poder, lo embelezan al presidente de la República y termina poniendo a alguien que no se merece. No que no se merece él nada más, que no merece el país. Recordemos que vivimos en una época de grave crisis económica. El gobierno endeudado, el gobierno con grandes presiones, el gobierno con servicios muchas veces malos porque no tiene dinero para mejorarlos, una burocracia enorme que le dejó de herencia los 10 años de correísmo. Y este gobierno ha tenido que aumentarla. ¿Para qué? Para justamente poder contrarrestar las debilidades del poder. Hay algunos que dicen que el presidente de la República, por su delicado estado de salud, estaría pensando en dejar a alguien allí para si en algún momento le toca renunciar, cubrirse las espaldas. Yo lo veo bien, lo veo bien de salud. Así que lo importante es que actúe bien. ¿Quién será el ungido o la ungida? No lo sabemos. Nosotros desde acá vemos los toros desde lo alto del ruedo. Hay otros que quisieran estar toreando. Hoy entrevistaba yo a una magnífica figura política, el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Y me decía que ni sabe quiénes están, ni él aceptaría una tentación de esa naturaleza. ¿Y por qué hombres de la talla de él no quieren un cargo de esta naturaleza? Porque con un gobierno en crisis, porque con un gobierno débil, políticamente hablando, porque con un gobierno que trae esa secuela del correísmo, porque amén de eso, hay que ponerse en vitrina. Porque por encima de esas circunstancias también hay que pensar en que estamos en una especie de antropofagia política, donde unos y otros tratan de comerse, de devorarse. Recordemos que afuera está un caudillo que a toda costa quiere regresar. Un caudillo que difícilmente lo vayan a callar. Un caudillo que pese a que tiene hasta una orden de prisión preventiva, difícilmente vaya a dar su brazo a torcer. Él quiere poder y quiere regresar. Y va a utilizar todos los mecanismos que estén a su alcance. Recordemos que muchos dicen que él y su grupo deben tener muchísimo dinero producto de la corrupción. Eso dicen, a mí no me consta. Pero si tuvieran mucho poder económico, van a tener que luchar con los que tienen el otro poder económico. Por ahí veíamos unas fotos en la que el señor presidente de la república está rodeado de la rancia oligarquía serrana. Por ahí lo vemos con don Fidelegas, con el señor Pachano y con otros más, que representan el poder económico de la sierra. Cuando viene a la costa, dicen que también se reúne con los poderosos de la costa, poderosos económicamente. Entonces, por ahí deben dar seguramente las presiones para quien ejerza la vicepresidencia de la república. Se habla de conocidos personajes que tienen muchísimo dinero. Pero el dinero a veces no es todo. El poder político está muchas veces en el congreso. Y a lo mejor, los señores políticos del congreso podrían dar al traste con las aspiraciones de la plutocracia. ¿Qué irá a pasar en este país? Es todo tan imprevisible. ¿Quién iba a pensar que la vicepresidenta de la república, en tan corto laxo, iba a perder su poder? Por equivocaciones de carácter económico. Por permitir que ciertas cosas obnubilen al ser político normalmente por estas cuestiones de dinero, por estas cuestiones económicas. Ella con su enorme capacidad, con su gran locuacidad, pudo haber sido un buen aporte para el señor Moreno. Lamentablemente, sus equivocaciones y las presiones de los que quieren el poder dieron al traste con su efímero paso por la vicepresidencia de la república. Esta semana, ¿qué pasó? En Argentina se reunieron los famosos del G20, el grupo de los 20 países más poderosos económicamente del mundo. Los resultados no son los que el mundo esperaba. Le han dado un espaldarazo, eso sí, al presidente Macri en Argentina que sale como gran vencedor en esa elite. Pero, ahí viene el pero. ¿Qué pasa con aquello que nos debe preocupar tanto? El tema ecológico. Se pusieron de acuerdo las grandes potencias del mundo para no seguir generando tanto CO2 se pusieron de acuerdo para morigerar como sus industrias tienen que producir. Hay un acuerdo para consumir energía limpia. Hay un acuerdo para usar la energía del sol, la energía del viento. Realmente no. Realmente no. En esta voracidad de los imperios, en esta gran pelea por ser los primeros entre Estados Unidos, Rusia y China. El mundo no cuenta. Son lamentablemente presidentes o mandamases que solamente aspiran a tener más poder. Y les importa muchas veces un comino lo que pase con el planeta y lo que pase con la humanidad. ¿Cómo podemos hacer para presionar? Pues haciendo lo que estoy haciendo en este momento, pensando en voz alta. No se queden callados. Ustedes creen, ah no, dicen, pero es que Ecuador es un país chiquitito y yo que represento en el mundo. Un grano de arena con otro grano de arena y otro grano de arena pueden hacer maravillas. Tienen un poder extraordinario. Usémoslo. No descansemos. Salgamos a gritar nuestras verdades. Salgamos a pelear por salvar al planeta. Peliemos porque los políticos no sean corruptos. Peliemos porque nuestros jóvenes no caigan en el mundo de las drogas. Peliemos por una mayor calidad de la educación porque solamente cuando los pueblos estén educados tienen futuro. Peliemos porque haya una mejor atención de salud especialmente para los que menos tienen. ¿Por qué razón? Porque sin salud la vida no vale nada. Peliemos para el respeto a nuestras libertades, a nuestras ideas, a nuestros principios. Peliemos por nuestros viejos. Peliemos por nuestros niños. Peliemos por los derechos que tienen las mujeres a no seguir siendo agredidas. Pero alcemos la voz porque no hacerlo significa complicidad y cuando somos cómplices de la debacle humana no tenemos derecho a reclamar nada. Gritemos que nuestro grito puede taladrar conciencias. Una gotita de agua muchas veces termina taladrando la roca nosotros podemos hacerlo. Hagámoslo. Hagamos los ecuatorianos, hagamos los hombres del mundo. Hagamos que nuestra presencia en este mundo no pase desapercibida. Hagamos que se sienta. Nos comprometemos a regresar nuevamente con ustedes en otro programa más de Hablando en Libertad. Gracias amigos. Estamos llegando al final de nuestro programa Hablando en Libertad con el compromiso de volver a estar con ustedes para taladrar conciencias invitándolos a participar con sus valiosos criterios. Llegamos como Madre Libertad en el Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y por el real audio en Madre Libertad punto com. Adiós.